Y mucha atención porque a esta hora comerciantes blonquean la carrera décima sobre el sector del Gran San en ambos sentidos. ¿Qué es lo que está pasando? Se lo preguntamos a nuestra compañera Estefanía, que ella se encuentra en el lugar. Estefanía, la escuchamos. Lina Televidentes, miren, los comerciantes son los del sector informal, quienes mandan sus productos todo el año en las calles, en las aceras, a las afueras de los grandes centros comerciales que se encuentran en el sector de San Victorino. Ellos llevan alrededor de más de 40 minutos cerrando la vía después de un operativo que estaría realizando el Instituto de Protección de Espacio Público en Lipes y también la policía y la alcaldía local buscando retirarlos de la zona. Lo que ellos denuncian es que durante todo el año han podido prestar, vender sus productos en estos puntos de la ciudad. Sin embargo, el día de hoy, cuando inicia la temporada de Amor Amistad y de diciembre, pues ellos han empezado a iniciar estos operativos. A esta hora inicia llegar personal de la fuerza disponible debido a que los bloqueos se encuentran sobre la carrera décima en ambos sentidos, sentido norte, sur y sur-norte. La flota de Transmilenio sea lista para tomar algunos desvíos por la Caracas y para las personas que transiten por este punto de la ciudad, pues paciencia, porque el trancón no hay por dónde salir. Pero le vamos a preguntar un poco a los comerciantes qué es lo que está pasando y qué es lo que ustedes denuncian. Muy buenas tardes. Entonces, nosotros ahorita estamos protestando el por qué, porque ahorita lo que es el alcalde, el IPES, nos está haciendo un sorteo de los puestos que nos van a sacar para la calle Novena. Nosotros trabajamos directamente con comidas, trabajamos con diferentes productos y yo no entiendo por qué, sinceramente, ahorita nos van a sortear. Después de tantos años, viene el alcalde local que van a sortear puestos y la verdad, la verdad, no entiendo. Aquí, aquí... Su merced, cuénteme qué es lo que ha estado pasando durante toda la mañana. Me imagino que esos operativos los tomaron por sorpresa. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Braida Piedrajita, consejera local de vendedores informales. Acá hay una inquietud, una falencia y un desacuerdo, precisamente por el tema de que acá todos, todos los vendedores estamos de acuerdo con que haya un orden y una organización. Se hizo firmar unos acuerdos, artículo 135, plan de desarrollo, acuerdos locales, acuerdo 812, que es la carnetización de vendedores informales, para que cada uno quedara en su sitio de trabajo organizado, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? El vendedor informal quiere que todos los vendedores se pasen para otro sitio de trabajo. Entonces, eso es lo que no está de acuerdo el vendedor. Su merced, ¿hasta qué horas van a mantenerse aquí en este punto bloqueando este importante corredor vial de la ciudad? Pues la idea que es de que haya una mesa de diálogo y de acuerdo con el alcalde para que se organicen los vendedores, sí, en su sitio de trabajo, no es más... Bueno, su merced, muchísimas gracias para todas las personas que se movilizan por este principal corredor del vial de la ciudad, aquí por el centro. Les contamos, el servicio de Transmilenio está totalmente bloqueado, la estación de San Victorino acaba de cerrar, pues buscando evitar que más personas tomen el servicio. Algunos vehículos de Transmilenio han habilitado sus puertas para que las personas puedan bajarse y puedan llegar a sus destinos caminando, puedan tomar otro medio de transporte. Desvíos por la Caracas, la carrera octava o más hacia arriba, más hacia el oriente, sobre la carrera tercera también pueden tomar desvíos. Nosotros estaremos haciéndole seguimiento a esta manifestación, a esta hora hace presencia personería de Bogotá y gestores de diálogo, Diana.